Con la presencia de diversas organizaciones religiosas, representantes de centros educativos y otras autoridades, fue celebrado el Día Nacional de la Biblia en un acto encabezado por el director de la Regional 13, Franklin Núñez. Estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia porque entendemos que nuestra sociedad necesita que se hable más de la palabra y se predique tanto en los centros educativos para nosotros poder lograr una sociedad más justa. Por eso el señor ministro ha introducido este año que se lea la Biblia en los centros educativos porque es una manera de nosotros cultivar en valores. Nos unimos siempre a esta caminata de la palabra de Dios porque nos llamamos ser vividores de esta palabra y por lo tanto tenemos que promoverla para que sea la que ilumine la vida de todo ser cristiano y de todo hijo de Dios. Todos los centros educativos junto a la confraternidad religiosa católica y cristiana de la zona realizaron una caminata por diversas calles del municipio cabecera Montecristi con alabanzas, carteles y Biblias en sus manos. Exaltando el texto sagrado que es la palabra de Dios. Y para fomentar en los niños y las niñas los valores cristianos, es decir, que en este tiempo tan duro que estamos viviendo que los niños aprendan de la Biblia porque la Biblia nos trae la paz, nos trae el amor, nos trae la justicia, nos trae todo lo bueno, es decir, del camino a seguir, del camino recto para conducir a tus hijos a una educación en valores. Este día me ha motivado a creer mucho en Jesús porque vivo muy cerca de una iglesia y he aprendido mucho sobre Jesús. Gracias a la ayuda de mi profesora de educación bíblica, yo quisiera ser una buena pastora. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado. ¡Defiende el mes de la Biblia! ¡Defiende el mes de la Biblia! Muy bien, muy bien. 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 Niechá. Niechá. ی. Sí. Conocería. Hagor redundant тоже Software School Withalım. ¡Aleluya!